El Barça celebró el título de liga con su gente en las calles de Barcelona. Este pasado lunes fue una locura total en la Rúa del Campeón. Miles de personas se volcaron a las calles de la ciudad para acompañar el micro de campeón que llevaba a los jugadores del Barcelona que celebraron todo el tiempo con cánticos y muchas fotos. Más de tres horas fue lo que duró la caravana del campeón y nos ha dejado imágenes impresionantes de la cantidad de personas en las calles. Con la afición apoyando, la plantilla celebró por todo lo alto en el micro. Era el primer festejo masivo para la mayoría de los jugadores de la plantilla del Barcelona. Ronald Araujo, Lewandowski, entre otros, eran los más emocionados viviendo su primera Rúa. Pero la fiesta del Barça ha sido puesta en tela de duda. Josette Pedrerol del Chiringuito en el inicio de su programa preguntaba a la afición del Barcelona por qué había tan poca gente en la Rúa del Campeón. Una pregunta a los culés, ¿por qué erais tan pocos hoy en la Rúa por las calles de Barcelona? No lo entiendo. Unas palabras que han traído polémica en las redes sociales. El barcelonismo responde posteando imágenes de las miles de personas que acompañaron al micro de campeón. Fusboleros, quiero saber tu opinión. ¿Qué te pareció la Rúa del Campeón de la Liga? ¿Crees que de verdad hubo poca gente del Barcelona en sus festejos? Házmelo saber aquí en los comentarios. Yo soy hoy en estos videos. Un hecho interesante. Yo soy. De otraالia. Seguro. Mi casa. Que le da movimiento.